Un office, una actividad, un trabajo Amigos chavoscanos, una labor, una tarea o como se quiera llamar Una ocupación que representa el día a día de muchos colombianos Los pregoneros Yo pregono con micrófonos, uno tiene que más o menos promocionar lo que tiene O sea, las prendas y todo y más o menos los precios Mi amor, bien fácil, son 3 por 20 aquí por este ladito Y entre más económico uno pueda promocionar Es bien hermosa Va mejor, o sea, es mejor el asunto Esta es una oportunidad para ganarse la vida decentemente Sí, la dama, aquí son 3 por 20 mil Pues pregonero es como llamar la atención de las personas Para que entren al local, compren los productos que hay en promoción Oiga, vean que son precios de locura aquí en Caramba A 10 y a 20, a 10 y a 20 Ginés baratos, baratos los ginés, 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 ginés Soy pregonero aquí en Gran Zana, así me gano mi vida Así sobrevivo, no malas mañas, no malas costumbres Así me gano mi vida, pregonando Gincito mi amor, busca ginés baratos Oiga, tengo ginés de 20 mil, oiga, sigan bienvenidos Descuentos son ofertas ya, precios bajos Su lenguaje es particular, populacho, pero unos bacanes que cumplen horario Que ganan por día, por contrato Y que sacan cuando les va bien entre 40 y 80 mil pesos Al principio sí, uno se pone ropa, es su voz, por un micrófono, que no es lo mismo Pero igual yo no voy perdiendo la pena, ya le coge costumbre y amor a lo que hace Yuri, Javier, Tuto, Caliche Son el retrato de colombianos guerreros que madrugan Y que con la voz seducen a aquel comprador Llevé tres prendas por 20 mil pesitos Luz a 10 mil a 20 mil pesos